Los productos proteicos son productos que se obtienen a partir de fuentes vegetales. Actualmente las demandas que existen son como extensores cárnicos, principalmente en la industria cárnica, para producción de hamburguesas, de salchichas o como productos plant-based, es decir, productos que son solamente formulados a partir de vegetales, en el desarrollo de hamburguesas vegetales o de otro tipo de sopas o otro tipo de formulaciones. Los productos que podemos encontrar hoy que Argentina está produciendo son harinas micronizadas, de soja, arveja amarillo o verde, lenteja, garbanzo, poroto blanco o negro, texturizados de estos mismos productos y también podemos encontrar en el caso de las legumbres, las harinas precocidas. Desde el proyecto de valor agregado estamos trabajando en la importancia de las proteínas vegetales y el trabajo concreto es, ninguna duda, la parte de investigación de nuevos productos y también el relacionamiento con las empresas. Respecto a la investigación estamos trabajando en hacer el protocolo, en caracterizar en la cadena de soja de la legumbre los productos nuevos, como el texturizado y concentrado, tratando de caracterizarlo, de inscribirlo, de ayudarlo a las empresas privadas para la inscripción de nuevos productos, trabajando con distintas instituciones, con Senasa, con Ministerio, con Cancillería también para mostrar como ofertas portables los nuevos productos del proceso de la cadena de soja para llegar a nuevos mercados. ¡Gracias!